Para hacer una canción que hemos rescatado en un archivo histórico Es una canción que se tocaba en los carnavales de Florencia Y la hemos adaptado un poco a... Por aquí, por aquí, por aquí Ah, por aquí Sí Está en latín eclesiástico, entonces si no te entiendas a los hermanos se los va a poner Pero Paco sí la va a entender ¿Es para mí la noción? No Y ya no aparece No es como el carnaval de Florencia No es como la salida No es como el frigo de... Y... Bueno, tengo la voz un poco rota y es canto clásico No se sabe cómo sale Cerrad los ojos y dejadlos llevar Oh, fue chanson de la Renaissance Oh, fue chanson de la Renaissance Música ¡Sus Teu, Haidu! ¡Sus Teu, Iubirea, Beia! ¡Primește, venitirea! ¡Avea, Ave! ¡Sus Teu, Vecasot! ¡Teatraché y soy un vatic! ¡Si vreon se tines que runter! ¡Si vreúan la unca madre, ¡Sus Teu, Iubirea, Beia, Beia! ¡Avea, Ave, Dar Rodrígue, ¡Sus Teu, Iubirea, Beia! No, 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 no y Chico está, y os ira con usted, obvide yo ¡Gracias! 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 Vamos a darnos un descansillo y luego vamos a hacer un giradito y luego volvemos y... ¡Ah! Perdón, perdón, se me lo voy a presentar a un hombrecito Lo conocen a un hombrecito para... Pues es esta criatura que come los corazones de los ingratos que vienen a concierto y no dejan ir tú Yo lo dejo ahí Lo dejo ahí Y ya ustedes hacen lo que quieran Nos vemos en breve ¡Gracias!